No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo Es una pena que no haya traído un filo más pequeño Admiro el orgullo de una espada chingada todo de si por su lejano suena Se me corté, si cortaré con la espada de acero negro Me corto el mar en dos, tu alfocera será solo una exhibición Como enojo para reconocer un alcohol, su vuelo apenas al sol Sobrevive y prevalece, el trono del mejor espada chingada aún me pertenece Convender a denier o mis terceros, alunos a merced de miedo Tras de luego, arenas no verdizas en tu entierro Es una es una no me morirás aquí, de reina al desierto Sable, va por mi cabeza, no me importa Marinos como mascota, y arena masacre y odios Si lo pides, vigila tu espalda, mi corte El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros Siempre dicen que no confies ni en tu propia sombra Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora No te pasará nada, solo estarás en coma Aunque no quieras hacerlo, la otra enrede de cualquier forma Ni shi shi, tranquilo Tu alma oscura se mantendrá Serás parte de los muertos que siempre me seguirán Antes de mirar la oscuridad y ahora temerán el sol Se consumiendo sin sombra sin muerte, imagina un piñón Tu alma, esta es mi sala de operaciones Disparar Y no me arrepiento de nada, 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 nada Todos deben hacer lo que quiero entendido Y en las órdenes de la emperatriz Yo no tengo santo Nadie me va a recriminar Porque soy hermosa Y nadie me va a decir que hacer porque soy hermosa Quedan de piedras y me rozan Letal como una brosa Adiós, eres su esposa Tonto Siempre elegiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco Pero durante esos días sentí agonía, yo sería un monstruo Solo, solo Así me uniría la marina, mis velisquerías Soy el pez corrio No, por ello yo poseo sangre fría Talidad de tiburón y amor por el agua que es mía Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano Por eso viajo a tu lado en la travesía Un pacifista en la pata, la pesta y el que se resista Y estaba perdido Si estás Adóndo hubiese sido ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas no toco yo Pero el infierno será mejor Que soportar el dolor retenido en su cuerpo Y a veces lo siento ya cada vez menos Persona que cíbor vivo Para repeler enemigos Junta a clones, mi os pido Mi última voluntad yo era adicto El sangre de ser protegido Mi revolución no ha salido Objetivo cumplido Yo derroté a barba blanca Sí Yo lo hice O eso dice Atento a lo que mi cabeza dice Tu marco se para frente al dueño de la marabara Si quieres mi poder Yo puedo separar tu cara ¿Sabes? Yo aprendí siendo un brumetillo de Roger Sí ¿Cómo lo oyes? Un pirata Y él le dice que era inútil Que lloraba y no era un hombre ¡Dímelo! ¡Que ahora soy capitán de los piratas! ¡Ven! ¡Ellucion por barba blanca! ¡Miren esta palma! Con una que dormaba con la otra que robó la alma Puedo ser el rey de los piratas Mis hazañas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No quiero unas cuantas balas! Yo soy el hombre que no llene espera Entonces eres el hombre que reemplace su bandera Isla por isla mi nombre resuena En todo el mar conocen el nombre de barba negra No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo Es una pena que no haya traído un filo más pequeño Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de sí por su lejano suero Soy mi cortés y cortaré con la espada de acero negro Mejor corto el mar en dos Tu alco será solo una exhibición Un buen ojo para reconocer un alco Tu vuelo apenas al sol Sobrevive y prevalece El trono del mejor espadachín Aún me pertenece Con mi era en el miedo con mis terceros Hay mucha merced de mi ego Desde luego Parenas no perdizas en tu entierro Una es una no me morirás aquí Del rey del desierto Sable Va por mi cabeza No me importa Marinos como mascota Y arena, masacre y otros Sirofive Vigila tu espalda Me corta El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros Siempre dicen que no confies ni en tu propia sombra Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora No te pasará nada Solo estarás en coma Aunque no quieras hacerlo La otra enrede de cualquier forma Ni xin xin Tranquilo Tu culpa oscura se mantendrá Serás fuerte de los muertos Que siempre me seguirán Antes temía en la oscuridad y ahora temerá la sol Si consumiendo sin sombra sin muerte imagina un millón No Esta es mi sala de operaciones Tienes algunos huesos mayores que te los acomoden Aunque intenten alejarse están en mi rango de alcance Bajo la manga tengo unas confiables Yo controlo todos los factores No importa que tan duro te vuelvas en un momento Si el obstáculo es grande lo acabo por dentro Si hay una isla entera el futuro está en espera de nuestro talento Es un desorden solo yo sé seguir el procedimiento ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPEO Pero hace un corazón abierto Y tú y tú no vi con su despertar Controleo con misiles toda la ciudad El pasado tuve que disparar Y no me arrepiento de nada Nada, 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 nada Y ahora sí que me río, smile en mi cara Y no he temido por el ancho mar Domingo, el demonio celestial No te vuelvas a meter en mi camino Ni tampoco en el de Luffy Gracias, Benjón Todos deben hacer lo que quiero, entendido Cheguen las órdenes del emperatriz Yo no tengo santo Nadie me va a recriminar Porque soy hermosa Y nadie me va a decir qué hacer Porque soy hermosa Quedan de piedras y me rozan Letal como una rosa No te haceré su esposa Tonto Siempre dijera la vida Y nunca terminaría la vista de un chonco Pero durante esos días sentí agonía Yo sería un monstruo Solo, solo Así me uniría la marina Mis velisquerías Soy el pescordio No, por ello yo poseo sangre fría Calidad de tiburón Y amor por el agua que es mía Tu valía ha demostrado La razón de tu hermano Por eso viajo a tu lado en la travesía Un pacifista no aparta la vista Y aunque se resistan Y estaba perdido Vistas Adán tú dices ido ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas no toco yo Pero el infierno será mejor Que soportar el dolor Retenido en su cuerpo Y a veces lo siento ya cada vez menos Persona que tibur vivo Para repeler enemigos Junta clones Mi espido Tu última voluntad Yo era adicto El saliente ser protegido Mi revolución no ha salido Objetivo cumplido Perrocha a barba blanca Sí Yo lo hice Pues eso dices Atento a lo que mi cabeza dice Tu barco se para Frente al dueño de la barabara Si quieres mi poder Capado es el parar tu cara ¿Sabes? Yo aprendí siendo un brumetillo de Roger Sí ¿Cómo lo oyes? Un pirata Si le dicen que era inútil Que lloraba y muera un hombre Dímelo Que ahora soy capitán De los piratas ¡Pagué! Yo pulvo a barba blanca Miren esta palma Con un aire dormaba Con la otra que robó el alma Voy a ser el rey de los piratas Mis hazañas Trajer unas cuantas balas Yo soy el hombre Que Roger espera Entonces eres el hombre Que reemplace su bandera Isla por isla Mi nombre resuena En todo el barco Lo hacen el nombre De barba negra No soy tan brusco Como para dar todo Contra un coñal Es una pena Que no haya traído Un filo más pequeño Admiro el orgullo De un espadachín Que da todo Decir por su lejano suelo Se me corté Si cortaré Con la espada De acero negro Mi hijo Se corta el mar en dos Tu alco será Solo una exhibición Como enojo Para reconocer un alco Tu vuelo apenas al sol Sobrevive y prevalece Del trono del mejor espadachín Aún me pertenece Convileran el miedo Con mis terceros Hay mis a merced de miedo Contra de luego Arenas muy verdizas En tu entierro Una zona es una no Morirás aquí De reina al desierto Sable Va por mi cabeza No me importa Marinos como mascota Ni arena masacre y odios Si no vive Vigila tu espalda Mi corte El orgullo de un pirata Importa más que sus tesoros Siempre dicen que no confies Ni en tu propia sombra Sigue ese dicho Y dámela Para que estés mejor Ahora no te pasará nada Solo estarás en coma Aunque no quieras hacerlo La otra enreda En cualquier forma Ni shi shi Tranquilo Tu alma oscura Se mantendrá Serás parte de los muertos Que siempre me seguirán Antes teme en la oscuridad Y ahora temerá el sol Si consumiendo Cien sombras de muerte Imagina un millón Broma Esta es mi sala de operaciones Tienes algunos huesos mayores Que te los acomode Aunque intenten alejarse Están en mi rango de alcance Bajo la manga Tengo unas confiables Yo controlo de todos los factores Recuerda que tan duro Te vuelvo a ser un momento Si los obstáculos grandes Lo acabo por dentro Si hay una isla entera El futuro está en espera De nuestro talento Es un desorden Solo yo sé seguir El procedimiento Porque es donde comenzó La peope operación A corazón abierto Y todo y todo No vengo En su despertar Controleo con misiles Toda la ciudad El pasado tuve que disparar Y no me arrepiento De nada, 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 nada Y ahora siempre me río Smile en mi cara Y hoy temido por el ancho mar Flamingo El demonio de bestia No te vuelvas a meter En mi camino Ni tampoco Ni tampoco En el de Luffy Gracias Genco Todos deben hacer Lo que quiero Entendido Sé que en las órdenes De la emperatriz Yo no tengo Fondo Nadie me va a recriminar Porque soy hermosa Nadie me va a decir No tengo que hacer Porque soy hermosa Quedan de piedras Y me rozan Letal como una moza Quedan de piedras No tienes ser su esposa Tonto Siempre digiere la vida Nunca terminaría a la vista de un yonko, pero durante esos días sentí agonía y yo sería un monstruo. Solo, solo, si me uniría la marina, mis velas querías, soy el pez corrio. No, por ello yo poseo sangre fría, calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano, por eso viajo a tu lado en la travesía. Un pacifista no aparta la pesta y aunque se resistan, estaba perdido. Si estás, a donde hubieses ido, alguna prueba con tu valor, si la superas no toco yo, pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo y a veces lo siento ya cada vez menos. Sana que tibur vivo, para repeler enemigos, junta clores míos pido. Lo entiendo a voluntario era adicto, el sangre de ser protegido, mi revolución no ha salido, objetivo cumplido. Yo derroteaba alba blanca, sí, yo lo hice, eso dices, atento a lo que mi cabeza dice. Tu marco se para frente al dueño de la balabara, si quieres mi poder, yo puedo separar tu cara, ¿sabes? Yo aprendí siendo un brumetillo de Roger, sí, como lo oyes, un pirata a mí. Si él le dice que era inútil, que yo la voy, no era un hombre, dímelo, que no soy capitán de los piratas magues. Con polvo alba blanca, miren esta palma, con un rayito el mapa, con la hoja de robo el alma. Voy a ser el rey de los piratas, mis hazañas, trajeron unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera, entonces seré el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena, en todo el mar conocen el nombre de Barba Negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo, es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de si por su lejano suero. Me corté, si cortaré con la espada de acero negro, mejor corto el mar en dos, tu alco será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alcohóz, tu vuelo apenas alzó, sobrevive y prevalece. Del trono del mejor espadachín, aún me pertenece. Con mi tierra en el miedo, con mis terceros, hay mis a merced de miedo, tras de luego. Arenas, no perdizas en tu entierro, si una zona no morirás aquí, del rey del desierto. Sable, va por mi cabeza, no me importa, marinos como mascota. Ni arena, masacre y odios. Si no, sigue, vigila tu espadachín, no me corta. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confías ni en tu propia sombra, sigue ese dicho y dámela para que estés mejor. Ahora no te pasará nada, solo estarás en coma, aunque no quieras hacerlo, la otra enrede de cualquier forma. Ni, si, si, tranquilo, un polvo oscuro se mantendrá, serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes de mirar la oscuridad y ahora temerá la sol, sin consumirlo sin sombras de muerte. No te imaginas un billón. No, esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomoden. Aunque intenten alejarse, están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. No importa que tan duro te vuelvas en un momento. Si los obstáculos ganan, te lo acabo por dentro. Si hay una isla entera, el futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden, solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPEO. Pero, espera, si el corazón no acierto. Estoy tornando a mí con su despertar. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me río, es malo en mi cara. Y hoy te mido por el ancho mar. Domingo, el demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino, ni tampoco en el de Luffy. Si es que el corazón. Todos deben hacer lo que quiero, entendido. Sé que en las órdenes del emperatriz yo no tengo valor. Nadie me va a recriminar porque soy hermosa. Nadie me va a decir qué hacer porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rosan, letal como una moza. No te sires su esposa. Tonto, siempre digiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentí agonía y yo sería un monstruo. Solo, solo, así me uniría a la marina. Mis velas querías, soy el pez cordio. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso viajo a tu lado en la travesía. Un pacifista me aparta la vista y aunque se resistan ya estaba perdido. Vistas, ¿a dónde hubiese sido? ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas no toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos persona que fíbor vivo. Para repeler enemigos, junta clones, mi espíritu. Tu última voluntad yo era adicto. El chan y de ser protegido. Mi revolución no ha salido. Objetivo cumplido. De roca, barba blanca. Así, yo lo hice. Eso dicen. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu barco se para frente al dueño de la balabara. Si quieres mi poder. Capado es el parar tu cara. ¿Sabes? Lo aprendí siendo un grumendillo de Roger. Sí, ¿cómo lo oyes? Un pirata. Si le dices que era inútil, que lloraba y no era un hombre. Dímelo. Que no soy capitán de los piratas, Pagay. Mucha polvo alba blanca. Miren esta palma. Con una que dormaba con la otra que robó la alma. Voy a ser el rey de los piratas. Mis hazañas. Trajer unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera. Entonces eres el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de Barba Negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo. Una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de sí por su lejano suelo. Se me corté, sí cortaré con la espada de acero negro. Mejor corto el mar en dos. Tu alco será solo una exhibición. Como el ojo para reconocer un alcohó. Tu vuelo apenas al sol. Sobrevive y prevalece. Del trono del mejor espadachín. Aún me pertenece. Eran el miedo a mis terceros. Pais a merced de mi ego. Desde luego. Arenas no verdizas en tu entierro. Una, una, no morirás aquí. El rey del desierto. Sobrevive. Va por mi cabeza, no me importa. Marinos como mascota. Mi arena más acreíos. Si lo sigue. Vigila tu espalda, mi cor. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no cubries ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada, solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo, la obtendré de cualquier forma. Un risi shi tranquilo. Tu alma oscura se mantendrá. Serás parte de los muertos que siempre me seguirán. Antes temía la oscuridad y ahora temerá la sol. Se consumiendo sin sombras y muerte. Imagina un millón. Esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomoden. Aunque intenten alejarse, están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. No importa que tan duro te vuelvas en un momento. Si los obstáculos grandes lo acabo por dentro. Hace una isla entera, el futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden, solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPEO, que operas y el corazón abierto. Y estoy en torno a mí con su despertar. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me río el smile en mi cara. Fino y temido por el ancho mar. Hasta mingo, el demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino, ni tampoco en el de Luffy. Gracias, Genko. No, no. Todos deben hacer lo que quiero he entendido. Sé que en las órdenes de la emperatriz yo no tengo sendos. Nadie me va a recriminar porque soy hermosa. Nadie me va a decir qué hacer porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan, le dan como una rosa. No te dicen y su esposa. Tonto, siempre elegiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentía agonía, yo sería un monstruo. Solo, solo, así me uniría la marina. Mis venisquería, soy el pez corno. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso enfiojo a tu lado en la travesía. Tu pacifista me aparta la vista y en que se resistan yo estaba perdido. ¿Vistas? ¿A dónde hubiese sido? ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas no toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos persona que cílbor vivo. Para repeler enemigos, junta clores, mi espíritu. Tu última voluntad yo era adicto. El sangre se ha protegido. Mi revolución no ha salido. Objetivo cumplido. Yo derroté a barba blanca. Sí, yo lo hice. Eso dice. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu marco se para frente al dueño de la barabara. Si quieres mi poder. La cual es el parar tu cara. ¿Sabes? Lo aprendí siendo un grumetillo de royes. Sí, ¿cómo lo oyes? Un pirata a mí. Si le dicen que era inútil, que lloraba y no era un hombre. Dímelo. Que no soy capitán de los piratas, pague. Yo por barba blanca. Miren esta palma. Con una y el torno a pago, la otra derrobo la alma. Puedo ser el rey de los piratas. Mis hazañas. Trajeron las cuantas balas. Yo soy el hombre que Roger espera. Entonces seré el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de barba negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo. Es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de sí por su lejano suero. Seré cortés y cortaré con la espada de acero negro. Mejor. Se corta el mal en dos. Tu alco será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alcohó. Tu vuelo apenas al sol sobrevive y prevalece. El trino del mejor espadachín aún me pertenece. Lidera de miedo con mis terceros. País a merced de miedo. Y desde luego. Paredas novedizas en tu entierro. Es una, es una, no me morirás aquí. Del rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza, no me importa. Marinos como mascota. Mi arena, masacre y odios. Vigila tu espalda a mi corte. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confías ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada, solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo, la orte enrede de cualquier forma. Ni, si, si, tranquilo. Mi palma oscura se mantendrá. Serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes de mirar la oscuridad y ahora temerá la sol. Si consumiendo cien sombras es muerte, imagina un billón. Loma, esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos más, ¿quieres que te los acomoden? Aunque intenten alejarse, están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. Recuerda que tan duro te vuelves en un momento. Si el obstáculo es grande, lo acabo por dentro. Ya sea un instante, era el futuro hasta la espera de nuestro talento. Es un desorden, solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPEO. Pero hace un corazón abierto. Y estoy en torno a mí con su despertar. Controlo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora siempre me río, es malo en mi cara. No hay temido por el ancho mar. Hasta mingo, el demonio celestial. Bestia. No te vuelvas a meter en mi camino, ni tampoco en el de Luffy. Gracias, Genko. No, no. Todos deben hacer lo que quiero he entendido. Sin que en las órdenes del emperación yo no tengo santo. Nadie me va a recriminar porque soy hermosa. Nadie me va a decir qué hacer porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan, letal como una brosa. Nadie seré su esposa. Tonto. Si predigiré la vida y nunca terminaría la vista de un Yonko. Pero durante esos días sentí agonía, yo sería un monstruo. Solo, solo. Si me uniría la marina, mis velas querías. Soy el pez corno. No, por ello yo poseo sangre fría. Talidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Huerzo viajo a tu lado en la travesía. El pacifista en la pata, la pesta y el que se resista y estaba perdido. Si estás, a donde hubieses ido. ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas, la toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos. Persona que tibur vivo para repeler enemigos. Junta a clones, mi espido. No entiendo a voluntad, yo la dicto. El sane de ser protegido. Mi revolución no ha salido. Objetivo cumplido. Yo derroté a barba blanca. Yo lo hice. Eso dices. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu marco se para frente al dueño de la marabara. Si quieres mi poder, ya puedo separar tu cara. ¿Sabes? Me sorprendí siendo un grumetillo de Roger. Sí, ¿cómo lo oyes? Un pirata. Si él le dice que era inútil, que lloraba y no era un hombre. Dímelo. Que no soy capitán de los piratas, Vague. Me gusta por barba blanca. Miren esta palma. Con una que tomaba con la otra derrobo el alma. Voy a ser el rey de los piratas. Mis hazañas. Ja, ja, ja. Trajer unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera. Entonces eres el hombre que reemplace su bandera. Isla, borisla. Mi nombre resuena. En todo el marco no tienen nombre de barba negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo. Es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de sí por su lejano suero. Soy mi cortés y cortaré con la espada de acero negro. Mi joven corto el mar en dos. Tu alco será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alcohó. Tu vuelo apenas al sol. Sobrevive y prevalece. El trono del mejor espadachín. Aún me pertenece. Con mi hera en el miedo con mis terceros. Hay mis a merced de miedo. Desde luego. Ahora irás mi abertizas en tu entierro. Una es una no me morirás aquí. El rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza. No me importa. Marinos como mascón. Y arena más acreidos. Si no sigue. Vigila tu espadla. Mi corte. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confías ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor. Ahora no te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo la otra enrede de cualquier forma. Ni xin xin. Tranquilo. No hay más curas de más de nada. Serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes de mí en la oscuridad. Y ahora temer a la sol. Y con su miedo sin sombra sin muerte. Imagina un millón. No. Esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomoden. Aunque intenten alejarse. Están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. Recuerda que tan duro te vuelvas en un momento. Si los obstáculos grandes lo acabo por dentro. Hacé una isla entera. El futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden. Solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la operación a corazón abierto. Y todo y todo no vengo en su despertar. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me río el smile en mi cara. Y no hay temido por el ancho mar. Hasta el bingo o el demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino. Ni tampoco en el de Luffy. Si es que encojo. Todos deben hacer lo que quiero he entendido. Cheguen las órdenes del emperatriz. Yo no tengo santo. Nadie me va a recriminar. Porque soy hermosa. Nadie me va a decir qué hacer. Porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan. Letal como una moza. ¡No te os eres su esposa! ¡Tonto! Siempre elegiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentí agonía. Yo sería un monstruo. Solo, solo. Así me uniría la marina. Mis velas querías. Soy el pez corno. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. No hubieras un viejo a tu lado en la travesía. Un pacifista en la parte de la pista y aunque se resistan estaba perdido. Un pacifista, ¿a dónde hubieses ido? ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas no toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos. Persona que tibur vivo para repeler enemigos. Junta a clones míos pido. Mi última voluntad yo era adicto. El chan es de ser protegido. Mi revolución no ha salido. Objetivo cumplido. De la otra barba blanca. Sí, yo lo hice. Eso dicen. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu barco se para frente al dueño de la barabara. Si quieres mi poder. Yo puedo separar tu cara. ¿Sabes? Yo aprendí siendo un lumernillo de Roger. Sí. ¿Cómo lo oyes? Un pirata. ¿Quién le dice que era inútil, que lloraba y no era un hombre? Dímelo. Que no soy capitán de los piratas. ¿Qué me gustó por barba blanca? Miren esta palma. Con una que dormaba con la otra que robó el alma. Voy a ser el rey de los piratas. Mis hazañas. Tracen unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera. Entonces eres el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de Barba Negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un colega. Es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de si por su lejano suelo. Seré cortés y cortaré con la espada de acero negro. Mejor corto el mar en dos. Tú alco serás solo una exhibición. Con buen ojo para reconocer un alcohol. Su vuelo apenas al sol sobrevive y prevalece. Desde el trono del mejor espadachín aún me pertenece. Comprenderán el miedo a mis terceros. Piense a merced de miedo. Desde luego. Arenas no perdizas en tu entierro. Suna, Suna, no morirás aquí. De rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza. No me importa. Marinos como mascotas. Mi arena más acreidos. Y si lo que ven. Vigila tus palas. Lo mejor. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no cubrías ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo. La otra enreda en cualquier forma. Ni si si. Tranquilo. Tu alma oscura se mantendrá. Serás parte de los muertos que siempre me seguirán. Antes temía la oscuridad y ahora temerán el sol. Si consumiendo cien sombras es muerte. Imagina un millón. No. Esta es mi sala de operaciones. ¿Tienes algunos huesos mayores que te los acomode? Aunque intenten alejarse están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo de todos los factores. Resulta que tan duro te vuelvo a hacer un momento. Si los obstáculos grandes lo acabo por dentro. Ya sea una isla entera. El futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden. Solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPEO. Pero si no corazón abierto. Y todo y todo un amigo en su despertar. Controlo con misiles toda la ciudad. En el pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora siempre me dio un smile en mi cara. Fido y temido por el ancho mar. Hasta bingo, el demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino. Ni tampoco en el de Luffy. Y es que en Koko. Todos deben hacer lo que quiero he entendido. Sigue las órdenes de la emperatriz. Yo no tengo santo. Nadie me va a recriminar. Porque soy hermosa. Y nadie me va a decir qué hacer. Porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan. Letal como una rosa. No piensas eres su esposa. Tonto. Siempre elegiré la vida y nunca terminaría la vista de un yonko. Pero durante esos días sentí agonía. Yo sería un monstruo. Solo, solo. Así me uniría a la marina. Mis benisquerías. Soy el pez corno. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. No, por eso el viejo a tu lado en la travesía. Un pacifista no aparta la vista y el que se resista allí estaba perdido. Si estás, a donde hubiese sido. Hago una prueba con tu valor. Si la superas no toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos. Persona que tibur vivo para repeler enemigos. Junta a clones, mi espido. Mi última voluntad yo era adicto. El saneo de ser protegido. Mi revolución no ha salido. Objetivo cumplido. Yo derroqué a Barba Blanca. Yo lo hice. Pues eso dicen. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu barco se para frente al dueño de la balabara. Si quieres mi poder. ¿Qué puedo separar tu cara? ¿Sabes? Yo aprendí siendo un grumetillo de Roger. ¿Cómo lo oyes? Un pirata. Si él le dice que era inútil, que lloraba y no era un hombre. Dímelo. Que ahora soy capitán de los piratas, padre. Yo por Barba Blanca. Miren esta palma. Soy una que dormaba con la otra que robo el alma. Puedo ser el rey de los piratas. Mis hazañas. Trajer unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera. Confesar el nombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de Barba Negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo. Es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espalachín que da todo de si por su lejano sueño. Me corté si cortaré con la espada de acero negro. Me corto el mar en dos. Tu alcocerás en una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alcoh. Tu vuelo apenas al sol. Sobrevive y prevalece. Es el trino del mejor espalachín. Aún me pertenece. Llegarán el miedo con mis terceros. País a merced de mi ego. Darte luego. Arenas no perdizas en tu entierro. Una es una no morirás aquí. De reina al desierto. Sable. Va por mi cabeza. No me importa. Marinos como mascota. Mi arena más acreidos. Si lo pime. Vigila tu espalda. No me corto. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confías ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo la otra enreda de cualquier forma. Ni, si, si. Tranquilo. Tu alma oscura se mantendrá. Serás parte de los muertos que siempre ven. Seguirán antes temían la oscuridad. Y ahora temerán el sol. Si consumiendo cien sombras es muerte. Imagina un millón. No, esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomoden. Aunque intenten alejarse están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. Recuerda que tan duro te vuelves en un momento. Si el obstáculo es grande lo acabo por dentro. Ya sea una isla entera. El futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden. Solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPEO. Pero si no corazón abierto. Y tu icono me con su despertar. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me dio un smile en mi cara. No hay temido por el ancho mal. No hay temido por el demonio celestial. Por esos días sentí agonía. Yo sería un monstruo. Solo, solo. Si me uniría a la marina. Mis velisquerías. Soy el pez corno. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso viajo a tu lado en la travesía. Un pacifista no falta la vista. Y aunque se resistan, ya estaba perdido. ¿Vistas a dónde hubieses ido? ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas, no toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos persona que el cibur vivo. Para repeler enemigos, junta clones, mi espido. Mi última voluntad y el adicto. El chan es de ser protegido. Mi revolución no se ha ido. Objetivo cumplido. Yo derrotaba al más blanco. Así, yo lo hice. No eso dices. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu barco se paró frente al dueño de la palabara. Si quieres mi poder, ya pago es el para tu cara. ¿Sabes? Lo aprendí siendo un brumetillo de rolle. Sí, como lo oyes. Un pirata. Si él le dice que era inútil, que lloraba y no era un hombre. Dímelo. Que no soy capitán de los piratas, pague. Yo por tu alma blanca, miren esta palma. Con una que dormaba con la hoja de robo de alma. Puedo ser el rey de las piratas. Mis hazañas, trajeron unas cuantas balas. No soy el hombre que no llena esperar. Entonces seré el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de Barba Negra. No soy tan brusco como para dar todo con tranco negros. Una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de una espada chingada. Todo decir por su lejano suero. Me corté, si cortaré con la espada de acero negro. Me corto el mar en dos. Tu alco será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alco. Tu vuelo apenas alzó. Sobrevive y prevalece. Del trono del mejor espadachín. Aún me pertenece. Conceleran el miedo con mis terceros. Pienes a merced de mi ego. Desde luego. Arenas no verdizas en tu entierro. Suna es una no me. Morirás aquí. De reina al desierto. Sable. Va por mi cabeza. No me importa. Marinos como mascotas. Y arena, masacre y odios. Sirovive. Vigila tu espalda. Mi corte. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confies ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo la un tendré de cualquier forma. Ni shi shi tranquilo. Tu alma oscura se mantendrá. Serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes temía la oscuridad y ahora temerá la sol. Si consumiendo cien sombras y muerte imagina un millón. No, esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomode. Aunque intenten alejarse están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. Recuerda que tan duro te vuelvas en un momento. Si el obstáculo es grande lo acabo por dentro. Hacía una isla entera. El futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden. Solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la operación al corazón abierto. Y soy tono amigo en su despertar. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me dio un smile en mi cara. Que no hay temido por el ancho mar. El camino del demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino. Ni tampoco en el del Luffy. Y eso es que el juego. Todos deben hacer lo que quiero entendido. Que lleguen las órdenes de la emperatriz. Yo no tengo sendos. Nadie me va a recriminar. Porque soy hermosa. Nadie me va a decir qué hacer. Porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan. Letal como una rosa. Algo que seré su esposa. Tonto. Siempre dirigiré la vida y nunca terminaría. La vista de un chonco. Pero durante esos días sentía con ella. Sería un monstruo. Solo, solo. Así me uniría. La marina, mis velisquerías. Soy el pez corno. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso viajo a tu lado en la travesía. Un pacifista no falta la vista. Y el que se resista. Y estaba perdido. Si estás. ¿A dónde hubiese sido? ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas no toco yo. Pero el infierno será mejor. Que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Ya ve, te lo siento. Ya cada vez menos persona que tíbor vivo. Para repeler enemigos. Junta a clones míos pido. Mi última voluntad yo la dicto. El sane de ser protegido. Mi revolución no ha salido. Objetivo cumplido. Yo derroté a barba blanca. Sí. Yo lo hice. No eso dicen. Atenso a lo que mi cabeza dice. Tu marco se para frente al dueño de la bala bala. Si quieres mi poder. Yo puedo observar tu cara. ¿Sabes? Yo aprendí siendo un grumendillo de Roger. Sí. Como lo oyes. Un pirata. Si le dicen que era inútil, que lloraba y no era un hombre. Dímelo. Que no soy capitán de los piratas. Para que me guste por barba blanca. Miren esta palma. Con una que dormaba con la otra de robo lana. Voy a ser el rey de los piratas. Mis hazañas. Ya, ya, ya. Trajeron unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera. Entonces seré el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla. Mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de Barba Negra. No soy tan brusco como para dar todo con tronco negros. Una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de sí por su lejano suelo. Se me corté. Si cortaré con la espada de acero negro. Mi hijo. Se corta el mar en dos. Tu alfocera será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alcohol. Tu vuelo apenas alzó. Sobrevive y prevalece. El trono del mejor espadachín. Aún me pertenece. Convileran el miedo a mis terceros. Hay una merced de mi ego. Desde luego. Arenas no perdizas en tu entierro. Una es una no. Morirás aquí. El rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza. No me importa. Marinos como mascotas. Ni arena más acreidos. Si no quede. Vigila tu espalda. No me corte. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confies ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo la otra enreda en cualquier forma. Ni shi shi. Tranquilo. Tu alma oscura se mantendrá. Serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes temía la oscuridad y ahora temerá la sol. Se consumiendo sin sombras y muerte. Imagina un millón. No me. Esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomode. Aunque intenten alejarse están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. No importa que tan duro te vuelvas en un momento. Si el obstáculo es grande lo acabo por dentro. Ya sea una instante la el futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden. Solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la operación a corazón abierto. Y tu entorno a mí con su desveta. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me río un smile en mi cara. Y lo he tenido por el ancho mar. No te vuelvas a meter en mi camino. Ni tampoco en el de Luffy. No te vuelvas a meter en mi camino. No te vuelvas a meter en mi camino. No te vuelvas a meter en mi camino. Esos días sentía agonía. Yo sería un monstruo. Solo, solo. Si me uniría a la marina. Mis velas querías. Soy el pez torno. No por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso el viejo a tu lado en la travesía. Por parte, fiesta en la pata, la pesta. Y aunque se resistan, ya estaba perdido. Si estás a donde hubieses ido. Hago una prueba con tu valor. Si la superas, me atoco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor. Retenido en su cuerpo, ya a veces lo siento. Ya cada vez menos persona que tibur vivo. Para repeler enemigos, junta clones míos pido. La última voluntad, yo era adicto. El saliente se ha protegido. Mi revolución no se ha ido. Objetivo cuchido. Yo derrote a barba blanca. Sí, yo lo hice. Eso dicen. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu barco se para frente al dueño de la balabara. Si quieres mi poder, yo puedo observar tu cara. ¿Sabes? Lo aprendí siendo un numertillo de Roger. Sí, como lo oyes. Un pirata vil. Si él le dice que era inútil, que lloraba y no era un hombre. Dímelo. Que ahora soy capitán de los piratas. ¿Qué? 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 ¿Por barba blanca? Miren esta palma. Con una que dormaba con la otra que robo el alma. ¿Puedo ser el rey de los piratas? ¿Mis hazañas? Sí. Ja, ja, ja. Trajeron unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera. Entonces eres el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena. En todo el bar conocen el nombre de barba negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo. Es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de sí por su lejano suero. Si cortaré, si cortaré con la espada de acero negro. Mi hijo corto el mar en dos. Tu alfuerza será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alcohol. Su vuelo apenas al sol sobrevive y prevalece. El trono del mejor espadachín aún me pertenece. Con el herrán en miedo con mis terceros. Aún se a merced de miedo. Desde luego. A ver las nubes, dices en tu entierro. Es una, es una, no me morirás aquí. De rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza, no me importa. Marinos como mascota, arena, masacre y otros. Sigue. Vigila tu espalda, mi cor. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confíes ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor. Ahora no te pasará nada, solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo, la ordenré de cualquier forma. Ni, si, si, tranquilo. Tu alma oscura se mantendrá. Serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes temían la oscuridad y ahora temerán el sol. Si consumiendo, si en su brazo es muerte, imagina un millón. No, esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomode. Aunque intenten alejarse, están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. No importa que tan duro te vuelvas en un momento. Si el obstáculo es grande, lo acabo por dentro. Ya sea un instante, era el futuro, está en espera de nuestro talento. Es un desorden, solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPEO, pero hacía un corazón abierto. Y todo y todo lo vengo en su despertar. Controlo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me río, es mal en mi cara. Lo he tenido por el ancho mar. Hasta amigo, el demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino, ni tampoco en el de Luffy. Gracias, amigo. Todos deben hacer lo que quiero, entendido. Seguen las órdenes del emperatriz. Yo no tengo bandas. Nadie me va a recriminar. Porque soy hermosa. Nadie me va a decir qué hacer, porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan, letal como una rosa. No podía ser esa esposa. Tonto. Siempre dirigiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentí agonía y ella sería un monstruo. Solo, solo. Así me uniría la marina, mis velas querías. Soy el pez gordo. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. No hubieras un viejo a tu lado en la travesía. Un pacifista no pasa la vista y el que se resista ni estaba perdido. ¿Listas? ¿A dónde hubiese sido? ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas no toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos. Otra persona que filibor vivo para repeler enemigos. Junta clones míos pido. Mi última voluntad yo la dicto. El salen de ser protegido. Mi revolución no se ha ido. Objetivo cumplido. Derrote a Barba Blanca. Sí. Yo lo hice. O eso dicen. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu marco se paró frente al dueño de la barabara. Si quieres mi poder. Yo puedo separar tu cara. ¿Sabes? Lo aprendí siendo un brumetillo de Roger. Sí. ¿Cómo lo oyes? Un pirata. Si te dicen que era inútil, que lloraba y no era un hombre. Dímelo. Que ahora soy capitán de los piratas magues. Yo por Barba Blanca. Mira en esta palma. Por una que dormaba con la hoja que robó la alma. Voy a ser el rey de los piratas. Mis hazañas. Trajer unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera. Entonces seré el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena. En todo el cual conocen el nombre de Barba Negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo. Es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de sí por su lejano suero. Se me corté. Si cortaré con la espada de acero negro. Mejor corto el mar en dos. Tu alco será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alcohó. Tu vuelo apenas al sol sobrevive y prevalece. Del trono del mejor espadachín aún me pertenece. Convendieron el miedo con mis terceros. A mí me sacerce de miedo. Desde luego. Arenas no perdizas en tu entierro. Una es una no me. Morirás aquí del rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza. No me importa. Marinos como mascotas. Mi arena más acre y odios. Si no llegues. Vigila tu espalda. Me corto el orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confies ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo la otra enrede de cualquier forma. Mi, si, si. Tranquilo. Tu alma oscura se mantendrá. Serás parte de los muertos que siempre me seguirán. Antes de mirar la oscuridad y ahora temerá el sol. Si consumiendo cien sombras de muerte imagina un millón. No me. Esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomode. Aunque intenten alejarse están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Siempre. Yo controlo todos los factores. Resulta que tan duro te vuelvas en un momento. Si los obstáculos ganan te lo acabo por dentro. Hacé una isla entera. El futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden. Solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la operación a corazón abierto. Y tu autonomía con su despertar. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora siempre me río el smile en mi cara. Y hoy te mido por el ancho mar. El domingo, el demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino. Ni tampoco en el de Lucy. Gracias, Junko. Todos deben hacer lo que quiero entendido. Seguen las órdenes del emperatriz. Yo no tengo santo. Nadie me va a recriminar. Porque soy hermosa. Y nadie me va a decir qué hacer. Porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan. Letal como una mosa. Algo día seré su esposa. Tonto, siempre elegiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentí agonía y yo sería un monstruo. Solo, solo, así me uniría a la marina. Mis velas querías, soy el pez corrio. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso viajo a tu lado en la travesía. Un pacifista me aparta la vista y aunque se resistan y estaba perdido. Si estás, ¿a dónde hubieses ido? ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas no toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos persona que tibur vivo. Para repeler enemigos, junta clones, mi espíritu. Tu última voluntad, yo era adicto. El saño de ser protegido. Mi revolución no ha salido. Objetivo cumplido. Derrote a barba blanca, sí, yo lo hice. Por eso dicen, atento a lo que mi cabeza dice. Tu barco se para frente al dueño de la balabara. Si quieres mi poder, ¿cómo no se para tu cara? ¿Sabes? Yo aprendí siendo un lumertillo de Roger. Sí, ¿cómo lo oyes? Un pirata a mí. Si le dicen que era inútil, que lloraba y no era un hombre. Dímelo, que no soy capitán de los piratas, pague. Me gustó por barba blanca, miren esta palma. Por una que dormaba con la boca de robo lana. Voy a ser el rey de las piratas. Mis hazañas, trajeron unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera. Entonces eres el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla, mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de barba negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un colega. Es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de si por su lejano suelo. Le recorté, si cortaré con la espada de acero negro. Mejor recorto el mar en dos. Tu alco será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alco. Estuvo el apenas al sol. Sobrevive y prevalece. Del trono del mejor espadachín. Aún me pertenece. A mi herrán el miedo con mis terceros. Vamos a merced de miedo. Desde luego. A barrenas movertizas en tu entierro. Asuna, Asuna, no morirás aquí. El rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza. No me importa. Maridos como mascota. Mi arena más acreidora. Si no llegues. Vigila tu espalda, mi corta. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no cuides ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo, la obtendré de cualquier forma. Ni, si, si. Tranquilo. Tu cuerpo oscura se mantendrá. Serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes temía la oscuridad y ahora temerá el sol. Si consumiendo cien sombras de muerte, imagina un millón. No, esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos más, ¿quieres que te los acomode? Aunque intenten alejarse, están en mi rango de ahí. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo de todos los factores. Recuerda que tan duro te vuelvas en un momento. Si el obstáculo es grande, lo acabo por dentro. Ya sea una isla entera, el futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden, solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPEO, la operación al corazón abierto. Y estoy en torno a mí con su despertar. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me río el smile en mi cara. Me doy temido por el ancho mar. Amigo, el demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino, ni tampoco en el de Luffy. Todos deben hacer lo que quiero he entendido. Sé que en las órdenes del empera Cris yo no tengo fondo. Nadie me va a recriminar porque soy hermosa. Nadie me va a decir qué hacer porque soy hermosa. Quedan de piedras y me arrozan, letal como una brosa. Algo día seré su esposa. Tonto. Siempre digiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentí agonía y ella sería un monstruo. Solo, solo. Si me uniría la marina, mis velas querías. Soy el pez corno. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso viajo a tu lado en la travesía. Por pacifista no falta la vista y el que se resista ya estaba perdido. Si estás a donde dices ido. Alguna prueba con tu valor, si la superas me toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos persona que tibur vivo. Para repeler enemigos, junta clores míos pido. De última voluntad yo era adicto. El saneo de ser protegido. Mi revolución no se ha ido. Objetivo cumplido. Yo derroté a Barba Blanca. Sí. Yo lo hice. Eso dices. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu marco se para frente al dueño de la mala vara. Si quieres mi poder. Te puedo separar tu cara. ¿Sabes? Yo aprendí siendo un grumetillo de Roger. Sí. Como lo oyes. Un pirata a mí. Si le dices que era inútil, que lloraba y muera un hombre. Dímelo. Que no soy capitán de los piratas. ¿Qué? Yo por Barba Blanca. Miren esta palma. Con una grieta el mapa, con la otra derrobo el alma. Puedo ser el rey de los piratas. Mis hazañas. Trajeron unas cuantas balas. Yo soy el hombre que Roger espera. Yo ofreceré el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla. Mi nombre resuena. En todo el bar conocen el nombre de Barba Negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo. Es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de sí por su lejano suero. Corté, sí, cortaré con la espada de acero negro. Mi hijo. Te corto el mar en dos. Tu alco será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un algo. Tu vuelo apenas al sol sobrevive y prevalece. Es el trono del mejor espadachín. Aún me pertenece. Conquileran el miedo con mis terceros. Vives a merced de mi héroe. Un día de luego. Varelas novedizas en tu entierro. Suena, suena, no mi. Morirás aquí. Del rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza, no me importa. Marinos como mascota. Ni arena, masacre y odios. Si no jigue. Vigila tu espalda, mi corte. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confies ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo, la onda enrede en cualquier forma. Ni, si, si. Tranquilo. Tu vuelo oscura se va a tener. Serás parte de los muertos que siempre me seguirán. Antes te enviaron la oscuridad y ahora temerán el sol. Si con su riego, sin sombras, sin muerte. Imagina un millón. No, esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mal. ¿Quieres que te los acomode? Aunque intenten alejarse, están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. No importa que tan duro te vuelvas en un momento. Si el obstáculo es grande, lo acabo por dentro. Si hay un instante, el futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden. Solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPEO. Operación a corazón abierto. Y estoy en torno a mí con su despertar. Controlo con misiles toda la ciudad. En el pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me río, es malo en mi cara. Áfilo y temido por el ancho mar. Camino del demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino, ni tampoco en el de Luffy. Todos deben hacer lo que quiero he entendido. Sé que en las órdenes del emperatriz yo no tengo senda. Nadie me va a recriminar porque soy hermosa. Nadie me va a decir qué hacer porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan. De tal como una rosa. Podría ser esa esposa. Tonto. Siempre elegiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentí agonía, yo sería un monstruo. Solo, solo. Así me uniría la marina. Mis velas querías. Soy el pez corno. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso viajo a tu lado en la travesía. O pacifista en la pata de la pista y aunque se resistan y estaba perdido en vistas. ¿A dónde hubieses ido? ¿Algo una prueba con tu valor? Si la superas no toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos persona que cibor vivo. Para repeler enemigos junto a clones míos pido. La última voluntad yo la dicto. El sane de ser protegido. Mi revolución no ha salido. Objetivo cumplido. Derrote a barba blanca. Sí, yo lo hice. Eso dicen. Atento a lo que mi cabeza dice. En tu barco se para frente al dueño de la barabara. Si quieres mi poder. ¿Qué puedo separar tu cara? ¿Sabes? Yo aprendí siendo un grumetillo de Roger. Sí. ¿Cómo lo oyes? Un pirata. ¿Quién le dice que era inútil que lloraba y no era un hombre? Dímelo. Ya no soy capitán de los piratas. ¡Vegue! Un grupo de barba blanca. Miren esta palma. Con una que dormaba con la otra derrubo el alma. Voy a ser el rey de los piratas. Mis hazañas. ¡Ja, ja, ja! Trajer unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera. Entonces eres el hombre que reemplace su bandera. Isla, voy a ir a mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de Barba Negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo. Es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de una espada chincada todo de si por su lejano suerte. Si me corté, si cortaré con la espada de acero negro. Mejor corta el mar en dos. Tu alfa será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alcohóz. Tu vuelo apenas al sol. Sobrevive y prevalece. Del trono de mejores podaché. Aún me pertenece. Como me dieran el miedo con mis terceros. A mi mis a merced de miedo. Desde luego. Arenas no perdizas en tu entierro. Una zona no morirás aquí. El rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza. No me importa. Marinos como mascota. Mi arena, masacre y odios. Si no vive. Vigila tu espalda. Mi corte. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no cubrías ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo. La obtendré de cualquier forma. Ni si, 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 tranquilo. Un polvo oscura se mantendrá. Serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes de mirar la oscuridad y ahora temerá el sol. Si consumiendo sin sombras el muerto imagina un millón. No, esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomode. Aunque intenten alejarse están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo de todos los factores. No importa que tan duro te vuelvas en un momento. Si el obstáculo es grande lo acabo por dentro. Si hay una instancia entera el futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden. Solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la operación a corazón abierto. Y todo y todo no vengo en su despertar. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me río el smile en mi cara. Pero hoy te mido por el ancho mar. Domingo, el demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino. Ni tampoco en el de luz. No te vuelvas a meter en mi camino. Todos deben hacer lo que quiero he entendido. Siguen las órdenes de la emperatriz. Yo no tengo santo. Nadie me va a recriminar. Porque soy hermosa. Y nadie me va a decir qué hacer. Porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan. Letal como una brosa. Algo que yo seré su esposa. Tonto. Siempre dirigiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentía que yo sería un monstruo. Solo, solo. Así me uniría la marina. Mis venísquerías. Soy el pastorio. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso viajo a tu lado en la travesía. Un pacifista no falta la vista. Y aunque se resistan y estaba perdido. Un pacifista. Parar tu cara. Por isla mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de Barba Negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo. Una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de sí por su lejano suena. Seré cortés y cortaré con la espada de acero negro. Mi hijo. Se cortó el mar en dos. Tu alco será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un alcohóz. Tu vuelo apenas al sol. Sobrevive y prevalece. El trono del mejor espadachín. Aún me pertenece. Conviteran el miedo a mis terceros. A mis a merced de miedo. Desde luego. Haré las no perdizas en tu entierro. Una es una no. Morirás aquí. De reina el desierto. Sable. Va por mi cabeza. No me importa. Marinos como mascotas. Ni arena más acreidos. Si no sigue. Vigila tu espalda. Mi corte. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confías ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo la onda enrede de cualquier forma. Ni shi shi. Tranquilo. Tu alma oscura se mantendrá. Serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes de mirar la oscuridad y ahora temerá el sol. Si consumiendo 100 sombras de muerte imagina un millón. No. Esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomode. Aunque intenten alejarse están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. Me importa que tan duro te vuelves en un momento. Si el obstáculo es grande lo acabo por dentro. Ya sea una insta entera. El futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden. Solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPE operación a corazón abierto. Y tu entorno a mí con su despertar. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada. Nada, 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 nada. Y ahora sí que me río un smile en mi cara. Lo he tenido por el ancho mar. Tamingo, el demonio de Hestia. No te vuelvas a meter en mi camino. Ni tampoco en el de Luffy. Gracias Genko. No, no, no. Todos deben hacer lo que quiero he entendido. Seguen las órdenes del Empera Cris. Yo no tengo santo. Nadie me va a recriminar. Porque soy hermosa. Y nadie me va a decir qué hacer. Porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan. Letal como una brosa. Adiós, eres su esposa. Tonto. Siempre elegiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentía con ella yo sería un monstruo. Solo, solo. Así me uniría la marina. Mis venisquerías. Soy el pez corno. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso viajo a tu lado en la travesía. Tu pacifista no falta la vista y aunque se resista allí estaba perdido. Si estás. ¿A dónde hubieses ido? ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas no toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos. Persona que cibor vivo. Para repeler enemigos. Junta clones, mi espido. Mi última voluntad lloradicto. El sane de ser protegido. Mi revolución no se ha ido. Objetivo cumplido. Yo derroche a barba blanca. Sí. Yo lo hice. Hueso dices. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu barco se para frente al dueño de la marabara. Si quieres mi poder. Yo puedo observar tu cara. ¿Sabes? Yo aprendí siendo un brumendillo de Roger. Sí. ¿Cómo lo oyes? Un pirata. ¿Quién le dice que era inútil, que lloraba y no era un hombre? Dímelo. Ya no soy capitán de los piratas. Yo por barba blanca. Miren esta palma. Con un rayito el mapa con la otra derrobo el alma. Puedo ser el rey de los piratas. Mis hazañas. Trajer unas cuantas balas. Yo soy el hombre que Roger espera. Entonces seré el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de barba negra. No soy tan brusco como para dar todo contra un conejo. Es una pena que no haya traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo de sí por su lejano suero. Soy cortés y cortaré con la espada de acero negro. Mi hijo. Le corto el mar en dos. Tu alza será solo una exhibición. Un buen ojo para reconocer un algo. Tu huele apenas al sol. Sobrevive y prevalece. Es el trono del mejor espadachín. Aún le pertenece. Con el herrán el miedo con mis terceros. Vamos a merced de mi ego. Desde luego. Varenas no perdizas en tu entierro. Una es una no me morirás aquí. El rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza. No me importa. Maridos como mascota. Ni arena más acreidos. Si no vive. Vigila tu espalda. Mi corte. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confías ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. No te pasará nada. Solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo, la onda enreda en cualquier forma. Ni si si. Tranquilo. Tu alma oscura se mantendrá. Serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes temían la oscuridad. Y ahora temerán el sol. Si consumiendo sin sombras es fuerte. Imagina un billón. No. Esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mayores que te los acomoden. Aunque intenten alejarse. Están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo todos los factores. Recuerda que tan duro te vuelvas en un momento. Si los obstáculos grandes lo acabo por dentro. Hace una isla entera. El futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden. Solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la OPO. La operación al corazón abierto. Y estoy con un amigo en su despertar. Controlió con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me río un smile en mi cara. No hay temido por el ancho mal. Domingo del demonio celestial. No te vuelvas a meter en mi camino. Ni tampoco en el de Luffy. Gracias, Kenko. Todos deben hacer lo que quiero entendido. Seguen las órdenes del emperatriz. Yo no tengo santo. Nadie me va a recriminar. Porque soy hermosa. Nadie me va a decir qué hacer. Porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan. Letal como una rosa. Adiós, eres su esposa. Tonto. Siempre dirigiré la vida y nunca temblaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentí agonía. Yo sería un monstruo. Solo, solo. Así me uniría la marina. Mis venísquerías. Soy el pez corrio. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso viajo a tu lado en la travesía. Tu pacifista no parta la vista y el que se resista ya estaba perdido. Si estás. ¿A dónde hubieses ido? ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas no toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos. Persona que filbor vivo. Para repeler enemigos. Junta clones míos pido. Tu última voluntad lloradicto. El sangre de ser protegido. Mi revolución ha salido objetivo cuchillo. Derrote a barba blanca. Así. Trajero unas cuantas balas. No soy el hombre que no llena espera. Entonces seré el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena. En todo el mar conocen el nombre de barba negra. No soy tan brusco como para dar todo con tronco. Es una pena que no hayan traído un filo más pequeño. Admiro el orgullo de un espadachín que da todo que sí por su lejano suero. Se me corté, si cortaré con la espada de acero negro. Mejor. Te corto y mal en dos. Tu alco serás solo una exhibición. Como enojo para reconocer un alcoh. Tu vuelo apenas alzó. Sobrevive y prevalece. El trono del mejor espadachín. Aún me pertenece. Llegarán el miedo con mis terceros. Vamos a merced de miedo. Desde luego. Arenas no verdizas en tu entierro. Es una, es una, no morirás aquí. Del rey del desierto. Sable. Va por mi cabeza, no me importa. Marinos como mascota. Ni arena, masacre y otros. Vigila tu espalda, mi corte. El orgullo de un pirata importa más que sus tesoros. Siempre dicen que no confías ni en tu propia sombra. Sigue ese dicho y dámela para que estés mejor ahora. Ahora no te pasará nada, solo estarás en coma. Aunque no quieras hacerlo, la otra enrede de cualquier forma. Ni shi shi, tranquilo. Tu alma oscura se mantendrá. Serás fuerte de los muertos que siempre me seguirán. Antes temía la oscuridad y ahora temerá el sol. Si consumiendo cien sombras en muerte, imagina un millón. No, esta es mi sala de operaciones. Tienes algunos huesos mal, ¿quieres que te los acomode? Aunque intenten alejarse, están en mi rango de alcance. Bajo la manga tengo unas confiables. Yo controlo de todos los factores. No importa que tan duro te vuelvas en un momento. Si el obstáculo es grande, lo acabo por dentro. Si hay una isla entera, el futuro está en espera de nuestro talento. Es un desorden, solo yo sé seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque es donde comenzó la operación a corazón abierto. Y todo y todo a mí, con su despertar. Controleo con misiles toda la ciudad. El pasado tuve que disparar. Y no me arrepiento de nada, 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 nada. Y ahora sí que me río, es mal en mi cara. Que no he tenido por el ancho mar. No te vuelvas a meter en mi camino, ni tampoco en el de Luffy. Todos deben hacer lo que quiero entendido. Dice que en las órdenes de la emperatriz, yo no tengo santo. Nadie me va a recriminar, porque soy hermosa. Nadie me va a decir qué hacer, porque soy hermosa. Quedan de piedras y me rozan, letal como una rosa. No te hacen eso, esposa. Tonto, si predijiré la vida y nunca terminaría la vista de un chonco. Pero durante esos días sentí agonía, yo sería un monstruo. Solo, solo, si me uniría la marina, mis velisquerías, soy el pez corno. No, por ello yo poseo sangre fría. Calidad de tiburón y amor por el agua que es mía. Tu valía ha demostrado la razón de tu hermano. Por eso viajo a tu lado en la travesía. Un pacifista no aporta la pista y aunque se resista, ya estaba perdido en vistas. ¿A dónde dices ido? ¿Alguna prueba con tu valor? Si la superas, me toco yo. Pero el infierno será mejor que soportar el dolor retenido en su cuerpo. Y a veces lo siento ya cada vez menos persona que tibur. Vivo para repeler enemigos. Junta a clones míos, pido. De última voluntad lloradicto. El saliente ser protegido. Mi revolución no se ha ido. Objetivo cumplido. Yo derrote a barba blanca. Yo lo hice. Eso dice. Atento a lo que mi cabeza dice. Tu barco se para frente al dueño de la bala a bala. Si quieres mi poder, yo puedo separar tu cara. ¿Sabes? Yo aprendí siendo un lumendillo de Roger. ¿Cómo lo oyes? Un pirata. Si él le dice que era inútil, que lloraba y no era un hombre. Dímelo. Que no soy capitán de los piratas. Para que busquen por barba blanca. Miren esta palma. Con una y dentro el mábago loca derrobo el alma. Puedo ser el rey de los piratas. Mis hazañas. Trajer unas cuantas balas. No soy el hombre que Roger espera. Entonces seré el hombre que reemplace su bandera. Isla por isla mi nombre resuena. En todo el marco no seré el nombre de barba negra.